Yo quisiera que el presidente electo Luis Abinader no, esto lo digo partiendo de todos los escándalos de corrupción que ocurran en la República Dominicana que hasta cierto punto por la inacción del presidente de la República, el presidente de la República se hace cómplice de esas inacciones. Claro que sí. Por ejemplo, si nos vamos a ver, aunque la justicia habla de que las acciones son personales, de que si usted cometió un acto de corrupción, yo no tengo por qué estar involucrado, pero aquí también hay legislación que habla de que usted puede ser culpable por acción o por inacción. Y si usted, un subalterno suyo, usted tiene el conocimiento, tiene la denuncia, tiene el rumor público de que puede estar llevando a cabo acciones que no corresponden con la ética o la violación de alguna norma, usted se hace reo de cómplice. Sí, claro. El presidente por inacción o porque hay que salvaguardar la lealtad de política se convierta en reo de eso y que sea se sienta atrapado por eso. No, pero pierde el cuidado. No, 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 porque hay que delimitar, hay que delimitar. ¿Por qué? Porque uno ve en la República Dominicana como de manera muy frecuente hay denuncias con asidero legal suficiente en contra de situaciones que se dan en instituciones. Aquí no pasa nada. Aquí el presidente no pasa nada. Aquí el tema del rumor público se perdió. El propio presidente habló que actuaría con el rumor público. Aquí se perdió todo. Eso se perdió. Aquí se perdió hasta la cordura estatal. Óyeme, óyeme, Delvis, y cuando tú vas, tú escuchas de un funcionario público que tú, por tu cercanía o porque tú eres una persona acuciosa y en tu calidad de comunicador, le advierte que en alguna otra institución hay algún tipo de situación que conlleva, no la, tú no acusas, sino mira, yo creo que en esta institución se está llevando a cabo un procedimiento que pudiera ser regular. Yo entiendo que usted debe generar una investigación y que ese funcionario te diga que para ello actuar, tú tienes que hacer una denuncia formal a través de la instancia. ¿Ya usted sabe que aquí no hay nada que buscar? No, no. ¿Usted sabe por qué? Porque inmediatamente usted hace una denuncia formal aquí. Usted sabe lo que ocurre. Comienzan las persecuciones porque aquí usted llama a un funcionario para denunciar. Un funcionario que está llamado a ser el regulador. Voy a hablar claro. La Dirección General de Compras y Contrataciones. Ay, Dios mío. Usted llama a la Directora de Compras y Contrataciones y le diga, mira, yo creo que se está llevando a cabo un procedimiento mal aquí o aquí. Y lo primero que hace esa directora es llamar a la persona a la cual tú le estás diciendo que puede estar cometiendo un acto de corrupción. Es decir, que los actores están cuidando el queso. Entonces, ¿qué tú tienes que buscar aquí? Este es un país que no hay nada que buscar o que no había nada que buscar porque gracias a Dios se van. Pero tú crees, Dari, que Carlos Pimentel se prestaría a eso. No, pero imposible. ¿Tú crees que Doña Milagro sortís box? Es imposible. Pero oye, pero ¿qué es lo que da eso? Lo que da eso. Tú crees que... Pero tú sabes lo que lleva a ser eso. Sí. Lo que yo estoy explicando, que por el amiguismo, por el compañero, por la cosa, por quien es, se inobservan. No hay acción, ¿por qué no hacer fulano de tal? Yo no puedo porque aportó a la campaña o porque mi amigo, porque la esposa de qué sé yo quién, porque... Señores, pero por Dios. No, 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 no. Entonces, eso lo da ese comportamiento. Como no hay un sistema de consecuencias, como no hay un órgano jerárquico que esté detrás de las buenas prácticas, porque el señor le dio que puede ser muy serio, puede ser muy todo, pero no hizo nada ahí. No hay un solo sometimiento por ética en este país. Aquí no hay nadie que se le haya llamado la atención por ser antiético. Y aquí hay una antiética permanente. Aquí los funcionarios no son éticos. ¿Qué es la ética? ¿Qué es ético? ¿Cómo usted considera que una persona puede ser ética en el ejercicio de su función? Es fácil. Oye, mía, aquí los funcionarios de este país actúan. ¿Cómo que este país no hay nada? ¿Cómo que dejen eso así? ¿Tú sabes cuándo va a cambiar eso, Dari? Porque tampoco es que Luis tiene una varita mágica. A partir del 16 de agosto, Luis Sabinader tiene que hacerse la idea y hacerse la creer a su gobierno de que estamos formando parte de un Estado al que nos llevaron como empleados que somos. Cambiar la idea de que yo como funcionario voy a ser el Mesía y los demás van a ser mis esclavos. Cambiemos eso. Lo segundo, aquí hay instituciones que necesitan por obligación, ramificación y alcance nacional como así lo establecen sus funciones y la razón por la que fueron creadas. No se concibe que para yo hacer una denuncia de corrupción de un funcionario en San Francisco de Macorís tenga que venir a la capital. Porque es que a veces se me va a agotar tanto. Por ejemplo, la comisión de ética que va a dirigir doña Milagros Ortiz Bosch, eso necesita por lo menos cinco gerentes regionales. Uno en San Francisco de Macorís, uno en San Pedro para el Este, uno en el Sur, gente aquí en el Distrito Nacional y resto del Gran Santo Domingo y gente en Santiago, porque estamos hablando de Lidio Cadet. Pero para tú hacer una denuncia de acción indecorosa o antiética, tú tenías que buscar a Lidio. ¿Y dónde tú lo ibas a encontrar? Yo no te voy a decir dónde tú lo vas a poder encontrar. No había forma, entonces. Un hombre muy serio, sí. ¿Pero en qué? ¿Serio en qué sentido? ¿A serio? A serio lo encontraron. O sea, no es que estamos dudando de él, pero caramba, vamos a hacer serio, no solo el discurso. Hay una frase que yo no la puedo decir aquí. ¿A serio lo encontraron acá? No, de manera, Dari, que yo entiendo que hay que continuar creyendo que estamos en un país de... ¿Tú le escuchaste a esa frase? En un país de 48.442 kilómetros cuadrados. Y buscar la forma de que un hecho que ocurrió de corrupción... ¿A serio lo encontraron haciendo caca? Pero, Dari, un hecho de corrupción que ocurrió en Pedernales, no hay forma de que tenga que venir al Distrito Nacional para poder denunciarlo. Hay que buscar la manera de que así como haya ya un pequeñito hospital para que la gente busque la salud física, hay que llevarle a esta gente, a la ciudadanía, la forma para que en pleno, bajo la representación que establezca el protocolo, que denuncie también, y que esos documentos lleguen a la oficina de quien tenga que llegar y que se tome medida. Un país organizado es así. En España tú le escribes a cualquier funcionario y a los 10 minutos te estás respondiendo, sin importar la categoría. Aquí tú le mandas una comunicación, muchachos, y eso se lo pasa, yo no sé por dónde. En Suiza el primer ministro usted le escribe y el primer ministro, por la vía que sea, le manda el mensaje. El poder ciudadano, hermano. Es un país que respeta a sus ciudadanos. Aquí no se respeta a nadie. Lo vamos a recuperar. Lo primero es que yo estaba diciendo aquí que cuál es el criterio que tiene la gente de la comisión de alto nivel que maneja el coronavirus. Cuál es el criterio para usted decirle a una persona que tiene formalmente su empresa de comunicación, que usted le diga que no, que no le va a dar un permiso. Que me digan a mí, que me diga Montalvo cuál es el criterio. ¿Qué es el criterio? No. Yo no. Yo no. Yo no. Yo no.